Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. 800 familias de Fuenlabrada han podido disfrutar este curso escolar de las becas que concede el Ayuntamiento en el tramo educativo de 0 a 3 años y han podido llevar con esta ayuda a sus hijos a las 14 escuelas infantiles y 5 casas de niños que hay en la ciudad. Hablando de formación, pero en otro ámbito, para los más adultos y sin nada que ver con las becas educativas para los pequeños, les queremos hablar hoy también del inicio de la segunda escuela de verano para emprendedores de Fuenlabrada. Ha abierto sus puertas esta semana. Es un espacio dirigido a personas que quieren formarse en el emprendimiento o que tienen una idea de negocio y necesitan herramientas de apoyo. Cerca de medio centenar de personas están inscritas en esta segunda edición de la Escuela de Verano para Emprendedores de Fuenlabrada con un perfil muy variado ya que son de edades muy distintas y con situaciones diferentes como parados, otros con intención de potenciar su actividad económica y algunos con necesidad de formación en nuevas tecnologías. La iniciativa consta de seis talleres formativos gratuitos dirigidos a personas que quieran impulsar su propio negocio y además la formación. También ofrece la posibilidad de intercambiar experiencias y opiniones con otras personas que estén en idéntica situación. Entre los talleres se encuentran los de gestión económica de la empresa, mapa de empatía, las redes sociales como herramientas o financiación, ayudas y subvenciones, entre otros. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha renovado un año más el convenio que viene firmando con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ciudad, Afanso. En virtud de este acuerdo recibirá este colectivo que atiende a personas con Alzheimer y también apoya a sus familiares una cantidad de 20.000 euros y además tendrán el uso de algunas de las instalaciones del centro cívico del barrio del Hospital Vivero y Universidad. Es un reconocimiento por parte del Ayuntamiento del excelente y gran trabajo que está haciendo esta asociación con enfermos de Alzheimer o también con el apoyo a las familiares que tienen, familias y familiares que padecen esta situación. Y bueno, pues tengo que indicar que el seguimiento y el trabajo que hacemos conjuntamente desde el Ayuntamiento a través de los servicios sociales con la asociación está siendo muy bien recibido y en este sentido pues es un convenio donde figura no solamente la cesión de unos locales municipales que se encuentran en la Junta de Distrito del Hospital Universidad de Cerro del Molino, perdón, en vivero, y por otra parte pues una aportación económica de 20.000 euros para el funcionamiento de dicha asociación. Pero bueno, lo más importante es una asociación que lleva funcionando hace un año, año y medio aproximadamente y que el seguimiento y el trabajo que estamos haciendo conjuntamente está favoreciendo a muchos familiares de Fuenlabrada que tienen esta, a muchos vecinos y vecinas que tienen esta problemática. La renovación de este convenio creo que es muy importante porque por un lado avala el trabajo que estamos realizando y sobre todo el compromiso tan serio que ha adquirido el Ayuntamiento y de que estamos muy contentos, por supuesto. Les contamos ahora que el tramo de Metro Sur entre la Universidad Rey Juan Carlos y Loranca en Fuenlabrada va a permanecer cerrado hasta mediados de septiembre. Se trata de una serie de trabajos que se están realizando para mejorar las instalaciones de Metro Sur. Se van a hacer durante todo este verano para evitar las molestias y como decimos, este tramo en concreto va a estar cerrado para el público durante el mes de agosto y hasta mitad de septiembre, también por supuesto en el mes de julio. Habrá autobuses alternativos para ser utilizados por los usuarios. Todas las obras que este verano efectuará Metro Sur estas son donde se van a realizar tareas de mayor envergadura con el objetivo de modernizar el sistema de la vía. En los 6,4 kilómetros que hay entre ambas estaciones se van a sustituir los elementos de sujeción de la vía, se acometerá la reparación del sistema de drenaje mediante ensanchamiento, sin permeabilización del canal central y sellado de juntas y se realizarán diferentes actuaciones en pozos de ventilación, bombeo y salidas de emergencia. Esto interrumpirá la conexión de Fuenlabrada con Móstoles por Metro Sur desde el 20 de junio hasta mediados de septiembre. Como alternativa de transporte se habilitará un servicio de autobuses sustitutivo que realizará un recorrido similar sin coste adicional para los viajeros de Metro. Según informa la Comunidad de Madrid, para agilizar las obras se trabajará de forma continuada las 24 horas del día y los 7 días de la semana con un equipo de 300 trabajadores. Y el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha comenzado su control de rebajas de verano, que ya saben ustedes que han comenzado bajo el lema aprovecha las rebajas pero con cabeza. Ha comenzado esta iniciativa, inspección en los comercios, para comprobar que cumplen la normativa y respetan los derechos de los consumidores. Los comercios además tendrán que tener hojas de reclamaciones a disposición del consumidor, las formas de pago que admitan, así como las devoluciones, que deben ser las mismas que el resto del año, a no ser que el vendedor especifique lo contrario en un cartel visible al público. La concejala de Consumo, Teresa Fernández, aconseja que se eviten compras compulsivas, no dejarse influir por la publicidad y guardar las facturas y ticket para posibles reclamaciones. Recuerda también que se puede simultanear rebajas con saldos y promociones, pero deben estar bien diferenciados. Por último, recordar que no se puede sacar a la venta artículos de manera expresa para las rebajas y que deben tener la misma calidad y garantía que el resto del año. Para cualquier información, se pueden dirigir al Departamento de Consumo en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a jueves. Hasta el 17 de julio, una apasionante exposición con un centenar de setas y de hongos nos acerca al mundo de la micología en Fuenlabrada. Es una iniciativa de la Asociación Micológica de la Ciudad y como decimos, la muestra se puede ver en el vestíbulo del Ayuntamiento con unos ejemplares, algunos de ellos muy desconocidos. En varias vitrinas situadas a la entrada del vestíbulo del Ayuntamiento podemos ver ejemplares muy diversos, desde los más comunes y conocidos como los boletus o los populares parasoles, hasta setas venenosas o alucinógenas y otras suculentas en el plato, pero desconocidas. También se pueden ver grandes ejemplares que no tienen interés gastronómico pero que cumplen su función en la naturaleza. De todo ello nos habla esta exposición que despierta el interés de los que pasan por el consistorio a realizar gestiones. No, no entiendo, no entiendo nada, pero bueno, la curiosidad de verlo porque me parece que está bien. Normalmente o me las da alguien que conozco, que sabe, que sé yo cierto que entiende y me las da y sí, me las como, pero no sé cómo se llaman. Todos los años suelo ir a cogerlas, voy a buscar Níscalos y la seta de Cardo y eso. La exposición es muy completa. Bueno, ya hay muchas setas de estas que no las he visto en la vida. Y es que en esta muestra podemos aprender que hay hongos en muchos de los alimentos que tomamos como el pan, el vino, los yogures o los quesos. Por ejemplo, el mucor roxy que se utiliza en procesos de maduración de quesos o el penicillum camembert empleado para la maduración del queso del mismo nombre. También nos informa la muestra de otro hongo encontrado en la Patagonia y que es capaz de producir componentes como los que se encuentran en la gasolina diésel. Pues ya ven, muy interesante. Nunca he estado de más aprender, aunque ahora mismo no estemos en tiempo de setas. Así nos despedimos. En siete días nos vemos. Un saludo. ¡Gracias!